3 de los 5 candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 6 participaron en una exposición de plataformas políticas. Esta es la intervención de Luis Baño. Puesto destinado a la educación superior con la finalidad de que se mantenga no solamente el número de estudiantes al día de hoy, sino incrementarlo al doble, por lo menos, en tan solo 6 años. Yo agradezco mucho, la verdad es que nos recibieron muy bien, me trataron muy bien. Yo agradezco muchísimo a los jóvenes, la exposición de sus ideas. Vemos que la candidata del PRI no entiende que los debates son ejercicios ciudadanos, que los ciudadanos tienen derecho a escuchar, a valorar y evaluar incluso las propuestas de cada uno de sus candidatos. ¡Gracias!